Hoy, el jurado designado para el concurso de tarjetas navideñas ha dado a conocer los trabajos ganadores. Llévate el Tórico a casa y Sientes o Percibes son las felicitaciones ganadoras y creadas por Andrés Diestre. Por otro lado, la tarjeta escogida por el Ayuntamiento de Teruel para felicitar las fiestas ha sido Siluetas de Navidad. Este concurso se hace en colaboración con la Escuela de Arte y el Consistorio. Es una silueta de una bola de Navidad y dentro están los símbolos y cosas típicas y motivos de Teruel, como el toro, la estrella, el dinosaurio... Quería hacerlo así de una forma simplificada, pero que tuviera relación con Teruel. La de Llévate el Tórico a casa es un recortable en el cual tú mediante una línea de puntos te recortas y queda la configuración de la plaza del Tórico con el Tórico en el centro. Un recortable con volumetría y luego la de Sientes o Percibes utiliza la teoría de la Gestal para rebatir el Sientes o Percibes. Un juego de colores, de cromas... Desde hace un año es estrecha la colaboración entre el Ayuntamiento y la Escuela de Arte. Se potencia así y se aprovecha el talento de los jóvenes estudiantes y se acentúa la necesaria y beneficiosa cooperación entre las entidades de la capital. Por ello, la lectura del fallo del jurado se ha hecho hoy en el consistorio. Desde hace unos años el Ayuntamiento de Teruel felicita las fiestas con una tarjeta diseñada por los alumnos de la Escuela de Artes. Esto es así porque nosotros lo que queremos es promocionar lo que ha querido siempre el Ayuntamiento. Es precisamente incentivar a ese alumnado y también colaborar con las instituciones que están en Teruel. Y crear ese tejido artístico de diseño que existe en la escuela y que de alguna forma, como hoy le decía yo a la premiada, esto ya es un trabajo profesional. Porque su tarjeta se va a mandar por todo Aragón y también fuera de Aragón desde la Alcaldía de Teruel. Por tanto, para nosotros es una satisfacción poder colaborar con esta gente joven que tiene tantas ganas. Y bueno, pues desde luego esta colaboración que se ha llevado hasta el día de hoy va a seguir en los próximos años. Pero además, desde hoy ya está puesto el Belén en el Ayuntamiento. También la composición ha sido obra de los alumnos de la Escuela de Arte. Se trata de una creación plasticista con un interesante resultado. Es un Belén que es neoplasticista. Es una reinterpretación de un cuadro de Mondrian. Y hemos intentado que la cuadrícula, que es el cuadro verdadero, pues tuviera una perspectiva para darle un toque diferente y que las figuras se pudieran distribuir bien en este plano. El alumnado encargado del Belén recibió el encargo del consistorio y han estado trabajando en clase para su composición. Ya es Navidad en el Ayuntamiento de Teruel.